La red continúa con su programación nocturna 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 e información personal desde la Internet. ¿Cuáles son los sitios? ¿Cuáles son los medios de comunicación masiva que ocupan para espiar a las personas sin, obviamente, tener, digamos, un proceso fiscal, sin que representen peligro alguno, pero que a través de eso pueden llegar a otras redes en lo que este hombre, digamos, nos va a contar. Bueno, fíjense que, como les decía, cuando él comienza a abrir el tarro, porque en algún momento se da cuenta que esto se está ocupando, digamos, con malas intenciones y que incluso las personas contratadas, como él mismo, lo están ocupando para fines personales y que esto claramente es donde el gobierno ya había elegido a Estados Unidos no como su enemigo, los terroristas, sino que todo el mundo, todos los seres humanos somos su enemigo en la medida que si escribimos algo contra Obama o cualquier cosa podríamos representar a otra religión algún tipo de amenaza. Aquí, escuchen, por favor, cuando el propio Edward Snowden habla de que cuando él la primera, tremenda valiente valiente, lo están buscando, él mismo cree que se lo pueden pitear. Él dice, viejo, lo que conté parecía sacar una película, pero es una realidad, mira. Cuando ves todo, ves en una forma frecuente, y ves que algunas de estas cosas son realmente abusos, y cuando hablas con las personas en un lugar como este, donde este es el estado normal de negocio, las personas no tendrán a tomarlos muy seriosamente y, ¿sabes? Pero, en el tiempo, esa consciencia de la maldición sort of builds up and you feel compelled to talk about it. And the more you talk about it, the more you're ignored, the more you're told it's not a problem. Until eventually you realize that these things need to be determined by the public, not by somebody who is simply hired by the government. Mire, si es que uno lo mira muy desligadamente desde afuera, parece una lecera, incluso dice, no, pero es normal o no, como que a todos quieran ver en qué estamos haciendo. Bueno, eso constitucionalmente está prohibido, están siendo violados tus derechos, digamos, de intimidad. De hecho, se te puede meter en un paquete de una información de base de datos en donde a ti se te puede vincular, se te puede asociar. Finalmente, quizá muchas puertas se te pueden zorrar simplemente porque alguien con un algoritmo puede crear de que tu tendencia política, religiosa o cierto accionar cotidiano puede convertirte en un potencial peligro, amenaza, simplemente por difundir cierta idea que vayan contra el gobierno que contrata estos servicios. En el fondo te están espiando, en el fondo te están espiando tus conversaciones y no es menor, digamos, que estén manejando tu información. Y siento contento. Absolutamente. A ver, entendamos, por ejemplo, si tu, Pololo, por ejemplo, un día tú lo pillaras agarrando tu teléfono y viendo a ver con quién se ha hablado, eso es castigable. O sea, tú lo puedes demandar ya a nivel de persona. Ahora que el gobierno tenga la facultad, sin que le permiso a nadie, de espiar a sus ciudadanos y a prácticamente todo el mundo, eso, digamos, alcanza un nivel de compromiso global donde el espionaje, hay que entenderlo, es algo muy serio. O sea, es algo, digamos, que no debe permitirse ya. En Estados Unidos se ha escrito muchas columnas sobre el caso Snowden de sectores republicanos, sectores más conservadores, gente de gobierno, distintas personas. Y se publican encuestas... ¿Por qué no se salva nadie acá? Y se publican encuestas y llaman la atención los estrechos, los márgenes de los que están de acuerdo y los que están en desacuerdo. O sea, hay mucha gente que está a favor de que se espíe y mucha gente que está en contra. Y el mismo apoyo que tiene Snowden, muchos lo apoyan, lo encuentran que es un héroe y otros encuentran que es un tipo, digamos, un soplón nefasto. La gente que está a favor es para que de esa manera se puedan disolver células terroristas, se pueden evitar muchos crímenes. Absolutamente. Se puede pillar a un criminal así, por un lado. Ahora se supone que los grupos de inteligencia más o menos saben cuáles son los potenciales enemigos. O sea, alguien que podría poner una bomba, alguien que podría atentar contra el pueblo. Pero nosotros, personas normales, por ejemplo, que no constituimos un peligro, digamos, para el gobierno ni vamos a derrotar nada. Pero no se puede transformar esto en que en algún minuto estas, por ejemplo, estas grandes empresas que tienen tanto poder también económico, decidan ir en busca de, claro, qué es lo que le gusta a María José, qué es lo que le gusta a Juan José, cómo hago para entender cuáles son sus gustos y al final se transforme en que a través de la información que uno mismo entrega, sin querer entregarla, tienen el poder de decir, o sea, que estos buenos van para este lado y se quedamos todos para allá. Tú sabes que una de las cosas, exactamente lo que tú estás diciendo, Edward Snowden, fíjate, ¿sabes lo que descubrió? Que él dentro de la práctica, las personas que trabajaban con él, es que, por ejemplo, tú no lo sabes y eligieron, por ejemplo, a una amiga tuya. Oh, no, perdón, un enemigo tuya. Y de repente dice, bueno, a mí me pidieron buscar a otra persona, pero ¿sabes qué? Voy a buscar a la hamaca, Ramón, a ver en qué anda. Y empieza a escuchar tu cuestión y hay algo que lo empieza a ocupar y te empieza a extorsionar o simplemente le empieza a contar, oye, ¿sabes qué? La hamaca anda en esto, ojo, para qué no sé. O sea, se presta para cualquier cosa. ¿Y no hay ni una forma de saber que uno está siendo espiado? Hay algún mecanismo, hay algún código como... Pero por desgracia, sí, hay algunos códigos... Te acordé que era como, marca, no sé por qué, salió como que había muchos teléfonos que estaban como infiltrados y decía, asterisco, gato, 443... Exactamente. Por desgracia, hoy día no entregamos ese dato, Gonzalo, porque lo cambiaron. Antes se podía de esa manera, hoy día no es posible. Sin embargo, la pregunta que acá surgió y que no es menor, escúchame, esto es algo que no, simplemente no se puede permitir, es el espionaje a personas que no representan ningún peligro, civiles comunes silvestricos, y usted piensa en su tía, en su mamá, en ese tipo de personas. Mucha atención con este segmento. Now, increasingly, we see that it's happening domestically, and to do that, the NSA specifically targets the communications of everyone. It ingests them by default. It collects them in its system, and it filters them, and it analyzes them, and it measures them, and it stores them for periods of time, simply because that's the easiest, most efficient, and most valuable way to achieve these ends. Well, estaba hablando ahí Edward Snowden, hoy por hoy, el hombre más polémico, más buscado por Estados Unidos, a él le esperan las penas del infierno, civiles, que por falta, digamos, de personal, fueron asociados con software muy complejo, que instalaron en los computadores, en particular, estas personas, para que hicieran espionaje a cierto número de gente. Pero con el consentimiento, con el consentimiento de cada una de las personas. ellos, obviamente, recibían un sueldo, y de repente este hombre, que en algún momento trabajó, no como inteligencia, pero sí como un informático, dentro de la CIA, dice, ¿sabéis qué? Esto es anticonstitucional, esto, y derechamente, esa es la palabra, es un delito. Y él de repente decide contarlo. Pasó mucho tiempo sin que nadie le creyese. Estaban los que no le creían de que vos vais a estar metido en eso, y lo otro, es imposible, porque si esto lo reconocemos, Estados Unidos, digamos, estaría cometiendo una de las faltas, digamos, supuestamente, del país más democrático. O sea, solo el nivel de comunismo que tiene restricciones, digamos, en el flujo de internet, la información, hace eso, y claramente puede hacer lo que se le venga en gana con la ciudadanía. ¿Está refugiado ahora? En estos momentos ya todos los datos. Está refugiado en un aeropuerto. No se sabe, yo no sé si está en un aeropuerto. Lo tenemos ya. Pero Estados Unidos le pidió cooperación a China y a Rusia para que se lo manden de vuelta y no lo quieren ayudar. Y se puede ir a Ecuador o no sé cómo está la cosa. Ecuador es uno de los puntos donde está viendo que lo puede recibir. Si iba a tomar un avión de Habana, no se lo tomó. No, no, si está basta de películas. No, 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 espérate, ya vamos a ver, el hombre decía incluso que hasta la mafia china tenía miedo que lo pudieran mandar porque en vez de deportarlo era, parece que una de las órdenes que él tenía miedo porque él veía estos informes. Oye, te van a equipitar, solo todo lo demás. Y le dirá que lo manden a matar ya, así porque que no se iba hablando. Pero él sabía que iba a tener esta repercusión. Sí. Yo creo que sí, absolutamente. Lo que pasa es que se ha sido todo se ha aperrado. Muy aperrado, por eso algunos lo catalogan de héroes nacionales. Claro, porque él decide aceptar este trabajo, lo que yo te decía, porque esto es un trabajo que a él le pagaban un sueldito, pero en algún minuto él dice también, ¿sabes qué? Esto me parece que no corresponde, que no estoy de acuerdo y inconstitucional. Y ahí es cuando dice, ¿sabes qué? No lo hago más y alza la voz y comenta. Y tuvo que pasar por un periodo donde nadie le creía y luego cuando la gente comienza y lo toman los periódicos, lo entrevistan y dicen, uy, esto es serio y son los medios, ¿cierto? que finalmente dicen, bueno, escándalo, esto no puede ser, esto está prohibido, digamos, esto va contra toda la regla de la democracia. Se pone de acuerdo con Julián Assange, el de Wikileaks. Exactamente. Y él también le presta un soporte y un apoyo y como que coinciden y hacen como verifican información. Otro hombre igualmente buscado por las mismas condiciones. Y está en la embajada de Ecuador en Inglaterra. y simplemente porque estos hombres son buscados es por decir la verdad, ni más ni menos. Nadie está negando lo que hay que estar diciendo. ¿Y qué dice el gobierno? ¿Confirma de que existe este espionaje? ¿Lo niega? No, lo tuvo que confirmar si el hombre presentó el programa. ¿Cuál es la explicación que da? Porque claro, lo que dice Felipe, el gobierno lo confirma. Ahí viste una sigla que es NSA, que es NSA, que es la Agencia de Seguridad Nacional que justifica que por el hecho de protección a los demás, de hecho ya vamos a ver una cuña de cómo se sacan el pillo cuando lo ponen y lo ponen. Ahora, tú sabes que esto es tan heavy que ya vamos a ir donde los sitios donde más recurrentemente ellos le sacan información a las personas. Pero dicen, es tan bacán este software que a mí me instalaron que basta con que yo tenga el correo de alguien. Por ejemplo, así como tú me das tu correo, yo no es que yo me pueda meter a tu correo, yo te puedo mandar cosas a ti. No, basta con que tenga la dirección de alguien me pongo y se abre y se abre correo que tú borrastras hace cinco años. Entonces digo, agrúpeme los correos de Macarrami por orden de pololeo. Entonces van a ser con quien ha tenido temas de fileteo. Oye, me gusta, veámonos de nuevo. No hay medas. Y los agrúmenes dicen, ah, ok, y este gallo está casado con la dueña, digamos, de tal empresa. Podemos meternos ahí, viejo, la maca, a través de ella, la motocicleta, digamos, ¿para qué es la pata? Es precisamente lo que habla. Con un simple nombre, con un simple pasaje, este hombre, con el software instalado, podía llegar hasta los más íntimos secretos de una persona. Atención. I, sitting my desk, certainly had the authorities to wiretap anyone, from you or your accountant to a federal judge to even the president if I had a personal email. Because even if you're not doing anything wrong, you're being watched and recorded and the storage capability of these systems increases every year consistently by orders of magnitude to where it's getting to the point you don't have to have done anything wrong, you simply have to eventually fall under suspicion from somebody even by a wrong call and then they can use the system to go back in time and scrutinize every decision you've ever made. El propio Edward Snowden dice que la agencia, la CIA, la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional y el FBI de cualquier persona, como él decía, de un juez, un presidente, imagínate... Interviene este teléfono. Imagínate metiéndose en los correos de Piñera así como los tratados con el hidroeléctrico. así como, oye, ¿por qué la prohibieron? De la jueza a nacer. Por ejemplo, cualquiera, fíjate, esta es la lista y la publicó The Guardian cuál era los sitios que visitan las personas y a través de los cuales ellos echaban a tu intimidad. Por favor, los sitios son, obviamente, y en primerísimo, primer lugar, Facebook, Google, que almacena, y eso lo ha confesado Google, toda la información de busque. O sea, ¿qué anda buscando María José? ¿le gusta este tema? Qué raro, es peligroso. Porque el CEO, el dueño de Facebook, Google dice, no, nosotros no entregamos información, pero ¿y qué? Cospadre, llegan cuatro, Marina, tu casa, Cospadre, pasa todo, pasa todo, te hacemos desaparecer, y listo, si estás de gobierno. Este tema terminó filtrando que ellos tenían que colaborar, obligado, por vocación, pero tenían que hacer Google, YouTube, Skype, Microsoft, Yahoo y Apple, sistemas de comunicación, algunos teléfonos más que otros, ya están formados. Bueno, finalmente, fíjate que había Obama, el presidente Obama, fíjense que él, cuando estaba en su precandidatura, él prometió un montón de cosas, y había una que él, me acuerdo que él decía, esto está en relación, cinco más importantes, que no podemos seguir permitiendo. Bueno, eso era, no puede haber espionaje, no puede haber, digamos, esta alteración, promesa incumplida, promesa incumplida. Obviamente, hoy que es presidente, esto no se pudo haber llevado a cabo, si no es porque él puso su firma. Atención, esto es lo que decía antes. Obama, bueno, no es decepcionable. I will provide our intelligence and law enforcement agencies with the tools they need to track and take out the terrorists without undermining our constitution and our freedom. That means no more illegal wiretapping of American citizens. No more national security letters to spy on citizens who are not suspected of a crime. No more tracking citizens who do nothing more than protest a misguided war. No more ignoring the law when it is inconvenient. That is not who we are. And it's not what is necessary to defeat the terrorists. Eso no es lo que somos. Nosotros no somos así y no es lo necesario intervenir la vida privada de nuestros ciudadanos para dar con terroristas las pinzas. No cumplimos. No cumplimos. Es exactamente lo que están hoy día realizando en los Estados Unidos es abriendo sus redes de comunicación social para intervenir, digamos, y espiarnos a todos por igual. Los políticos tienen muy buen argumento que dicen en realidad esto lo hacemos para proteger y resguardar los derechos y las libertades de la gente. lo hacen, digamos, tienen un argumento muy bueno, digamos, para el relato, digamos, le funciona para la ciudadanía. Entonces, esto lo hacen para que usted se tranquilo. Usted acaba en el punto. ¿Sabe cuándo comenzaron estos permisos a grandes necesidades, digamos, de país? Obviamente, obliga a tomar medidas extremas. Y exactamente, esa es la sacada de pibrio, Gonzalo, que ellos hacen. Ahora, ¿cuál es el problema? Que finalmente, como decía Obama, con un discurso claro, coherente, es que si tienen que llegar a esto para derrotar a los terroristas, claramente, no es un camino viable porque nosotros no somos los monstruos que queremos combatir, que es el espionaje y la destrucción de la intimidad de las personas. Pero ojo que ahí le habla también al sector que no está de acuerdo con eso. Claro. Claramente. Me están buscando los votos ahí. Ahora, obviamente, cuando está la patada van a donde la agencia y le dicen, a ver, ustedes, voy a decir el número, por día, la Agencia de Seguridad Nacional almacena 1700 correos electrónicos, 1700 millones, 1700 millones de correos electrónicos, llamadas telefónicas y el programa lo que hace, digamos, bueno, lo pasan por otro filtro, dice ya, ¿quiénes hablaron hoy con la palabra bomba? Todos estos hueones, mirá, no es la primera vez y no conoce esto. bomba sedustora, oye, ¿y los papás de dónde vienen? De tal parte de Medio Oriente, exactamente, todo lo demás. Bueno, finalmente, ¿cuál es la sacada de pillo que tiene esta agencia? Lo siguiente, miren, hay decenas de eventos terroristas que este programa evitó, o sea, dice, ya fue ocupado y logró dar la captura. Entonces, lo vamos a seguir haciendo, tanto a nivel interno como externo al frustrar o a desbaratar ataques terroristas. Keita Alexander, director de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, entonces dice, como el sistema funcionó, nosotros lo vamos a seguir haciendo con una necesidad básica. Pero aquí viene la famosa frase de David Icke que él dice el sistema mentiroso de los poderes fácticos que es problema, reacción, solución. Que es como, Maca, ¿sabés qué? En el edificio, hoy día vamos a poner un guardia que va a estar 24 horas adentro de tu living y él los va a meter en tu vida pero él va a ver todo lo que hace para protegerte. Ni cagando. Ok, manda a alguien que asalte tu casa. Dejala cagar, violenta a tus personas y te dicen, Maca, ¿a usted le parecería que dejáramos un militar? Por favor, al tiro. Obviamente, se aprovechan del pánico, crean el terrorismo para después justificar los medios, digamos, de espionaje y terminan, por lo mismo, a partir del 11 de septiembre todo era posible con tal de que esto no volverá a ocurrir. Mucha atención, ¿dónde fue detectado Edward Snowden? Este hombre actualmente se encuentra en un aeropuerto en Rusia. Ah, está en Rusia. Exacto. Y ojo, Putin habló y dijo, a ver, nosotros no vamos a entregar a este hombre, no lo vamos a exportar. Ellos no lo entregan porque estos países no quieren entregar porque no tienen tratado de extradición con Estados Unidos. Es por eso, ¿cierto? Primero que nada, sin embargo, podrían hacerlo ellos. Este hombre, como puedas leer acá, dice, lo mejor sería para nosotros, para los tratados y para él que se vaya, pero ya. Exacto, Vladimir Putin, presidente de Rusia, dijo hoy, hoy día, hace algunas horas, nada más, cuanto antes se vaya del país, mejor para él. Bueno, para nada mejor, ¿ah? Bueno, y para nosotros, es un hombre libre, por eso no pueden intervenir, no está pasando de llevar las leyes moscovitas ni nada. Solo podemos entregar a ciudadanos de ciertos países, como decía Feito, que tengamos el acuerdo y no tenemos ese acuerdo con Estados Unidos. Pero en Ecuador lo están esperando, sí. De todas maneras, ahora, pero lo están esperando en el avión, lo están esperando para interceptarlo. Dicen que están peligrosos, dicen que este hombre apena lo que ha mostrado en la punta del iceberg, lo que se podría saber en términos de ejercicio, a los secretos que él tuvo acceso, a las personas que espió, quién sabe si es que también no espió a las propias personas que también... ¿Qué era la película de esto? La película de Snowden. Pero le sirve un ratito en todo caso, Snowden en... perdóname acá, a ellos, también teniendo un sistema de inteligencia como lo que tiene Rusia en este caso, también le sirve Snowden un ratito al lado diciéndole, voy a él, pero está bien, tú te puedes quedar acá un rato, tranquilo, nosotros te vamos a proteger, pero cuéntanos un poco más o menos qué es lo que está pasando. También puede haber un negocio, pero o sea, ¿qué va a decir a Estados Unidos si a este hombre le pasa algo? O sea, tampoco puede desaparecer o morir o matarlo por ahí, porque igual tendrían... va a quedar en evidencia de que el gobierno hizo algo con Chayco. ¿Sabés qué? Cuando Estados Unidos hoy por hoy y no es la primera vez ni tampoco va a ser la última, invade países con la chiva de que tienen más destrucción masiva que nunca encuentran ni importa un carajo. ¿Aún este hombre está arrancando como asustado o está... Absolutamente. Absolutamente con la película. Igual que una película que está siendo buscado, anda quizás con un pasaporte falso, subiéndose a un avión o un tren por tierra o una carreta. Y ojo, que al lado de él están todas las personas esperando que pase por un suelo que sea de característica no internacional para agarrarlo o lo peor. Ahora, ¿qué es lo que teme de Dressnodden? Así es como él mismo lo confiaza. Porque claramente es una distinción. Por favor. Y no es feo, no es feo. yo podría ser rendido por la CIA. Yo podría haber personas que me o algún de sus third-parte partners. Ellos trabajan con un par de otras naciones. O, 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 traí talán Hong Kong. Absolutamente. De lo que no va a zafar es que lo van a buscar por siempre. Es un hombre peligroso porque es un hombre, como decía en las películas, que sabe demasiado. Exactamente. Habló y obviamente con todo el apoyo de las redes sociales obviamente teme lo que este hombre haya descubierto y que puede dejar completamente en evidencia cuáles son los más grandes secretos de espionaje y de abuso comunicacional de Estados Unidos. Solamente quiero terminar este tema diciendo que esto también pasa en nuestro país. Ya hasta personas que incluso trabajan en sistemas de investigaciones han sido de alguna manera pinchadas telefónicamente. Así que simplemente le digo cuidado con lo que escribe, cuidado con lo que habla, porque nadie está libre de esta situación. Qué desgracia. Bueno, vamos a snow then. Vamos a snow then. Yo miren lo que me voy a poner. ¿Qué tal es esto? ¿Ustedes creen que nosotras... ¿Ustedes han escuchado las historias solteras que la semana pasada hablamos con las despedidas solteras? Sí, tú vienes a sacar un cajero. Yo esta noche con las jueces les queríamos contar... No, no, con efectivo chiquilla. No, pero con el cajero vuelvo. Yo encanto con ti y lo quita. No, ni chagando, ni chagando. Escuchen esto, porque yo sé que hay mucha gente que no lo he escuchado nunca. Son las despedidas de cuando uno se separa. La bienvenida a la soltería después de haberse casado. Oye, qué bueno. Hay mercado. El negocio, sí, porque ya saben que cada día... Y debe ser mejor porque ahí es necesario. Algo que vivimos con la maca. Porque el día de la persona es tan triste cuando se separa. Entonces necesitan este festejo. Ya saben lo que quieren. Pero necesitan cambiar el switch y dar vuelta a la página. Entonces hay veces que las amigas te incitan a que, oye, vamos y todo. ¿Ustedes quieren saber de qué se trata el negocio de esta fiesta? Ponle atención. ¿Cómo va a vivir? Para que vean. Aprendan un poquito esta noche sobre lo que nosotros con la José ya partimos hace un poco más y un poco menos de tiempo. 80% de las mujeres hacen este tipo de fiestas. La fiesta del divorcio. Y solo el 20% son hombres. Mira, las mujeres celebran más la soltería. Y porque las mujeres no somos más auténticas. Los hombres son más los pobres hombres. No, porque a veces las mujeres se quedan con el departamento, se quedan con la casa. Exacto. De hecho, tienen un departamento donde hacen la fiesta. Se quedan todo pago las mujeres. Porque normalmente quedamos más cagadas y nos enfiertamos. El hombre que ánimo de celebrar si se apoya los valores. Los valores, mire, van entre 100 mil pesos y 400 lucas a preparar una de estas fiestas. ¿Cuál ocupa? ¿Cuál de 100 o el de 400 lucas? No, yo todavía no, porque hay un proceso antes de llegar a la fiesta. Ya, pero invite. Los voy a invitar, pero tienen que bailar en calzoncillo. Sí, por supuesto. Ahí con la torpita. Mínimo el consumo, ¿no? Con elástico, con elástico, con la circulación sanguínea. Un cuerpo para pegarme a la amarrada. Que te corte la circulación sanguínea. Así. Un elástico. Estas fiestas tienen ciertas reglas. Como un zapallo quedó. Como, por ejemplo, tienen que tener mínimo 15 invitados. No pueden ser menos de 15 los invitados para este carrete. Por supuesto. Para palmar, obviamente, A menos que sean dos que paguen el precio de las 15. Sí, pero la granja, a diferencia de que las fiestas de despedida es que uno quiere un hombre en pelota o lo más, con menos ropa posible. Estas son como la bienvenida a la soltería. Oye, ella le puso la mano en el culo, así como, no, toquenla. 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 No, el Hitler. Así. Toma. Pero igual la caguda. ¿En qué comuna se hace? ¿La igual desatada? Aquí ya no hay que llegar virgen. Maca, pero Maca, aquí es la gracia de la pregunta. ¿Cuánto tiempo hay que dejar pasar de que una mujer se separa para poder hacer su fiesta de divorciar? En este momento, hay mujeres que están diciendo ya al tiro. Yo nunca tuve. Y ahora ya estoy pololeando y todo y nunca la hice. Ahora, que te enfiestáis cuando te separáis. Hoy día termina María José. Sí, pero sabés que lo que pasa es que ahora nos vamos a ir junto con la Maca que hizo todas las averiguaciones pertinentes y traigo toda la información porque deben haber muchas mujeres porque, insisto, son más las mujeres las que los hombres. ¿Y sabés por qué es tan bueno? Porque cuando tú terminas una relación, antes de separarte y tomar la decisión, ya va todo mal, estás pasándolo mal, las relaciones sexuales se comienzan a evitar, entonces... Son cada vez cada... Más por ahí hasta que ya terminan. Exacto. Entonces la mujer se separa y lo único que quiere es lanzarse. El reventón. Me gusta este inicio a ti. Sí, y sabe que el proceso lo que decía la José es súper importante porque uno no se separa y quiere ir a carretear porque es un proceso de dolor, de pena y todo. Pero ustedes quieren saber cómo nacen las fiestas de vuelta a la soltería en nuestro país. Aquí se le ocurrió con la atención. Es muy buena. Es muy buena. Después de que los papeles ya están listos, ya se acabó, que el quiebre ya está definido. Exacto. Eres legalmente separado. Cuando tú ya asumes que no hay vuelta atrás porque no hay vuelta atrás porque no hay salida a carretear con hombre y con todo. O sea, sales del juzgado directo a carretear. Exacto. Ahí se puede hacer. De ahí en adelante. En vez de caso cerrado, caso abierto. Camino abierto. Afuera del juzgado un buh esperándote así con toda la... Porque atención, después de que los papeles ya están firmados y el quiebra definitivo no tiene idea de qué hacer. Quería seguir adelante pero no sabía cómo. Solo quería reír y dejar el dolor. Esto lo dijo en el libro El Ritual del Divorcio. Levántate, sale y sigue adelante con tu vida. Cosa que de verdad es súper importante. Suena como divertido hoy día y lúdico contarlo de esta forma. Pero de verdad hay un proceso que es súper heavy y súper doloroso que ojalá ninguno de los que están acá de los cuatro casados no vivan. De verdad. Pero hay que... Pasa un minuto en que tú decís ya, lo he pasado como el culo. Tengo que la vuelta a la página. Tengo que... La vida sigue. Sobre todo cuando tú decís soy joven, no sé qué. Todos nos merecemos una segunda oportunidad o más oportunidad. Me ha pasado como el culo ahora reviento. Justamente. Entonces ahí es cuando tú decís ya, ¿qué hago ahora? ¿Cómo cambio este suite? Una forma de hacerlo es diciendo... Pero mira, yo estaba todo pelado. Asumiendo que soy soltera de nuevo. ¿Estás separado? Mira el poto. Pero mira. Pero es el ideal. ¿Por lo negro? Y se cuelga la toalla hace flexiones así. Sí, pues. El perche le dicen... Yo he visto uno. Yo no sé si... José, ¿qué he visto? Hay uno que se pone... Pero como agarra. El pozo como perchero y cuelga la toalla en la toalla. No, exacto. Pero le metió el dedo. ¿A dónde le metió el dedo? Te lo he visto, sí. Hay que ver, Salvo. Se está separando. Oye, ahora pregunta. Está triste. ¿Cuál será más zafá la fiesta de vuelta a la soltería de los hombres o de las mujeres? Yo creo que los hombres... ¿Por qué? En ese sentido... Porque es ahí que pasa que las mujeres, insisto, los hombres como que no asumen y lo que decía yo antes, los hombres no asumen que tienen pena, los hombres no asumen que pasaron un momento... Como que tratan de zafar rápido esta situación de... Claro, las mujeres lloramos, le contamos a las amigas, y hacemos un drama. Claro, pero logramos sanarnos. Es que vivimos el luto como se vive. Como hay que vivírselo y después ya estamos sanadas. Y después, viva la fiesta. Hay ciertas reglas que tienen que tener esta fiesta, como por ejemplo, que no pueden haber fotografías. No pueden ningún tipo... No hay grabaciones, ni fotos, nada de lo que pase en esto. No es una triste manera de evadirse porque acá una mujer no va a encontrar otro hombre en alguno de estos tipos. A nosotros estamos hablando de que esta fiesta hay que hacerla cuando uno ya está sanada. Es que no sería evasión, sería celebración. Es como decir... Igual me parece un poco que con esto voy a sellar. Como que es un punto de partida. Ya, compadre, ahora, listo, dejo todo atrás, me lanzo con todo. Es como tu espejas soltero. Dije el hueveo, ahora me caso. Ahora, ya, lo pasé mal, ahora pasarlo bien. Ahora viene el hueveo. Ahora viene el hueveo. Acá para adelante un rato. Pero, insisto, el proceso de dolor se vive antes de la fiesta. El carrete viene cuando uno ya está sana. Nosotros por eso recién con la cosa estamos planeando. Ya están ahí. Algunos escumas que aparecen aquí. Ustedes se acuerdan de... Me imagino que todos... Por favor. Ustedes me imagino que todos conocen a Oscar Gangas. Sí. Pongan atención a estos videos que trae Oscar Gangas porque él ha hecho... ¿Se va a marcar? Sí, fiestas. Pongan atención, miren. Dicen que el matrimonio es una de las grandes causales de divorcio. Lo decía un gran humorismo. Una de las grandes causales de divorcio. Yo creo que son los tiempos. Los tiempos. El capitalismo cruel, si lo podemos llamar así. La necesidad del matrimonio de trabajar ambos. Ya no hay mucho concepto de familia. La gente está en un afán competitivo por sobrevivir. Ni siquiera por vivir dignamente, sino por sobrevivir. Entonces se va dando muchas separaciones. Esto va creando los divorcios. Los divorcios van creando de repente la instancia de entretenerse, de ver el mundo desde otra perspectiva. Y ahí aparezco yo, me llaman, me dicen, mira, yo me voy a divorciar, me voy a empezar una nueva vida de soltero y me gustaría empezar la piel. Y ahí aparezco yo con mi pyme sensual. Una pyme sensual. Esa es la pyme que él tiene y dice que él ha funcionado súper bien y cuenta con stripper, con vedeto y con todo lo que le pidan. Y como están todos solteros, digamos, no pasa a llevar ni siquiera la moral. Pero habría mujeres que quieran estar ahí en la iglesia. Pero habrá mujeres que quieran estar con Oscar Ganga, no creo. No, él organiza, él no organiza. Él no organiza. Por favor, por favor. Hay mujeres que querrían también... A nadie le falta Dios. ¿Por qué? A nadie le falta Dios. Jómez, escúchenme, pero no solo Oscar Ganga hace fiestas de bienvenida a la soltería, sino que también el Club Burbujas, ¿se acuerdan que la otra vez mostramos? El Club Burbujas que hace despedida soltera también hace fiestas. Son caros, ¿eh? Es más caro, pero es mucho más como tú pudís poner ciertas reglas, restricciones. ¿Cómo qué? Y no sé, como por ejemplo... Ahora esto debería ser sin restricciones, todo va dentro nomás, chum. Sí, pero con restricciones, por ejemplo, como hay más nivel económico, porque uno ya viene de vuelta y como dicen que las mujeres nos quedan juntos y que no sé qué, hay más lucas. ¿Quieren saber lo que ofrece el Club Burbujas? Pongan atención en su casa, hombres y mujeres. Burbujas y esta soltería para mi madre. Nosotros ofrecemos un servicio muy parecido al de las despedidas solteras. Nosotros funcionamos solo con reserva previa. Tú nos llamas y nosotros te ofrecemos distintos servicios que tenemos. Entre ellos, no sé, City Tour por Santiago y Limousina Hammer con un anfitrión que es un stripper que las lleva, hace concursos, show. Entre eso, no sé, hay música, alguien que las va guiando todo el camino, después terminan en nuestro local y sigue el show, sigue la celebración, baile, música, cotillón, comida. Ahí están los detalles de todo lo que incluye esto, que como yo les decía es muy parecido a la serie de Sante. Es un carrete pasposo. Sí, porque hay más luca. Las mujeres en las fiestas son entre los 30 y los 45 años más menos promedio de edad. Gente excitada. Usted misma contó acá que cuando entra el vedeto es como ¡Ah! Aquí estáis bailando en pelota. Esto de repente el paseo en limousine y todo es como ¡Ah! Es que saltémonos todo eso que entre el vedeto y que la ponga arriba de la mesa. Sí, pero lo que pasa es que el paseo siempre le gusta a la mujer. La previa. El preámbulo, el cortejo, le gusta eso a la mujer. Es muy violento lo que acaba de decir usted. Yo estoy tomando las panadas de la mami y sus amigas. Ya no, 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 en este trayecto uno se toma la previa. La previa lo hicieron sola a usted. Ay, pelota nomás, digo yo, si ya. Ya estáis separada, ya pasaste por la estadía soltera y todo aquí. Pero María José, vení que reencanzarte. No, pasaste más a mente. Porque hay mujeres que la han engañado, que están con la autoestima que se sienten mal, que las engañaron, se sienten feas, se sienten disminuidas como mujer. Por eso es que tomarse un tiempo de luto. ¿Qué año no van a tener que un quebre pasea corneta? Ay, pero ¿me entiendes a lo que me refiero? No, esto no es para todos. Pero esto es cuando ya te diste cuenta que ya estáis soltera y que ya se te viene la vía por delante y es como, imagínate un salto, un edificio a poto pelado en paracaídas, ¿cachai? Como por fin. Es decir, con la corriente de aire. Si finalmente uno el último tiempo que está casada, que no estáis pasando, porque no estáis pasando, como el chulo. Triste igual la imagen de una mujer a poto pelado tirándose en paracaídas. Pero no, es mejor ir a una charla, No, no, no. Pero ¿sabes qué? Una charla. Insisto con lo que decía la José recién, esto no ocurre así como que hoy día me separé y mañana hago la fiesta. No, tiene que ver con el proceso. De hecho se habla de un mes por año. Y piensa que además, ¿sabes qué? Que cuando uno se separa, algo que es súper importante, cuando yo digo me separé hace, no sé, nueve meses, uno no se separó hace nueve meses, eso quiere decir que tú venías desde hace un tiempo estar arrastrando un mal matrimonio, una mala relación, por lo tanto, ¿Más dos años de matrimonio tuvo usted? Diez. Diez. ¿Y hace cuánto se separó? Nueve meses. El otro mes con todo, maquita. ¿Quieren saber más? Que me separan nueve meses, maquita. Escuchen esto, porque ¿sabes qué? Existen lugares también para que ustedes conozcan qué hay para solteros, para separados, para todo el tipo de show que ustedes quieran. No, pues ya es en el show. Lugar para amigos o para la pareja. El destino. El destino. Soltero, soltera, separado, separada, divorciado, cualquiera sea el género. 15 mil. ¿5 contactos? ¿Con personas? ¿Contactos en relación sexual? No. ¿Una llamada telefónica, Salfate? ¿Un dato? ¿Solo llamada telefónica? Sí. ¿Y que hay uno? Te agrega a los contactos. Perdóname, cuando uno llama contactos se le dice dos contactos, media hora, pero el contacto es... No, y 30 mil vale con dos meses de contacto ilimitado. ¿Contacto ilimitado? Toma. Una bolsa de minuto. Enamorarse, punto se viene que tiene que ir el amor, manita. Ahí está la página, porque tú vienes del desamor. ¿Vienes del desamor? ¿Esto es con beso por Lola? Sí, pues. Eso te lo decide. Oiga, pregunta, pero uno, pues, nos faltan los que arman un grupito y dicen la chiva, no, es que Faito se separó y de dónde, está más casado que nunca. También se fue. Pero igual, güey, vete en la chiva. Pero viste, Salfate, hay futuros separados. Exacto. Hay futuros. Me acuerdo que la otra vez yo les conté que cuando yo fui al grupo a una despedida soltera en el baño me puse a conversar con una mina y había varias que estaban carreteando nomás y inventaban que una de ellas era la novia para subirse a bailar con el bebé y para que la estorciar y todo. Y la carrete de amigas, ¿sabes? Entonces también es válido si uno quiere ir a estas cuestiones y pasarlo bien. Ellos no te piden un certificado de divorcio así de nada. Y después, si tenés más de 35 años, claro, es como ridículo decir despedida de soltera cuando ya viene de vuelta. Entonces, para que no suene, despedida de separada o bienvenida a la soltería. Y queda los dos conceptos. No, un poco triste para el hijo. No, pero ¿cómo se ganan? ¿Cómo van a saber? Llega a las 4 de la mañana con un pene de sombrero en la cabeza con olor a trago. No, que está casada todavía. No, que la mamá llegando a la casa y dándole el beso a las noches o el hijo, ¿quién sabe? Es un beso múltiple. Digámonos. Cada uno decide cuál es el minuto, pero lo importante es saber que existen las despedidas de casada o las fiestas de bienvenida a la soltería. Usted decía cuando vive el luto, yo creo que es sano ¿no, José? Pasar el proceso y lograr después decir cerrado el ciclo, vuelta a la página, bienvenida. Ahí se pone uno beso como nosotros. Muy bien, maestro. A celebrar, nada más que... A celebrar. O las charlas que decía Juan José. Con el párrafo de la esquina. Siguiendo con el programa, yo les he traído hoy locos chinos. Sí, en esta civilización milenaria que es la China que nos ha dado la seda, la pólvora, la bruja y tantos otros grandes... La imprentice, otros grandes... Y tanto chino que nos ha dado los chinos. Hoy les he traído videos de chinos locos. El primero, la migración campo-ciudad de los campos arroceros. Una familia quiere mejorar su vida y viajan y viajan al Gran Shanghái. Sin embargo, el boleto del tren les alcanzó solo para el carro más modesto. Mira lo que sucedió en esta triste estación. A ver. Locos chinos. Ahí va el grupo familiar, van con la señora que tiene problemas en la cadera. Ojo con eso. Van los hijos también. Abajo de los rojos. Del campo a la ciudad. Lo malo que en esa estación no pasa. Está ahí loco. ¿Pero por qué? Lo que pasa es que el tren no se detiene en esa estación. Es un pueblo muy rural. Remoto y perdido. ¿Pero cómo? Pero me estáis diciendo que así o nada. Es que es eso quedarse comiéndose comiendo arroz. Comiendo arroz. No, arroz. Ya, ya no se coincide a nada. Pero realmente logran irse. O sea, van a decir, en ese pueblo el tren no se detiene. Y si quieren subir es al vuelo. Esa es la manera. Cada uno se suma a un lado distinto. Si no te quedas en ese pueblo a morir. Pero deben haber contos muertos a la año por eso. Lo vemos otra vez. Por favor, generoso maquinista. Imagina que se va con los cabros chigos con los brazos. No, por favor. No, no, si no. No, es que va muy mirable. Lo vamos a ver otra vez. Mira, pero está calculado. La señora Compleona en la cadera. Ellos se leo con mayores. Todos están desempleados y buscan la única manera en Changái. En Changái ir a ellos a... Pero son como 100 metros plano, eso. Lo difícil no es la subida en la baja porque va más rápido la otra stación. ¡Chau, tía! Felipe, y él es el ayudante. Y el que yo... Y ahí, con lo de enpelejo. Y el problema es que cuando se bajan es la misma manera. Claro. Pero ahí después va con la... ¿Qué pasa? Con la empanada. Son como en la heladera cuando se bajan de la micro para atrás. El vuelo. Sí. China es un país comunista que sin embargo ha ido incluyendo en ciertas zonas el capitalismo. Aquí tenemos a un hombre... A un pyme, un hombre que se dedica a la limpieza de grandes aeropuertos o lugares... Él tiene su propia empresa. Ya. Pero trabaja solo, solo. Él no tiene empleado. Está solo trabajando... Un emprendedor de persona. Un emprendedor chino. Locos chinos. Es un emprendedor chino, un pyme. Encargado de la limpieza y obsérvalo. Ya veo, ya veo. Lo vamos a ver otra vez. No es bueno chino, porque mira, por un lado va jabonando y por el otro va... Lo vamos a ver otra vez. Lo vamos a ver una tercera vez. María José, no entendiste. No, si lo entendí, pero lo encuentro loquísimo. Me da por la pena que está ahí solito. Lo vamos a ver otra vez. Es que es una manera de ahorrar la energía, además. Porque imagínate... Está haciendo... Míralo, míralo, míralo. Con su... Míralo las aras, como que no tiene expresión. Es que, digamoslo, más encima mientras trabaja está en estado profundo de meditación. Es un estado zen de meditación budista. Exacto, por supuesto. ¿Por qué se ríen de la verdad? El hombre practica religión y trabaja al mismo tiempo, ¿no está? Yo no siento que tenga cara de paz, siento que tiene como cara angustiada. Sí, hijo. Lo que pasa es que en Oriente se logra ese grado de concentración a veces. Conviven las cosas. Claro. Y además muy mal alimentado, entonces tiene que la energía... No, pero eso era gorda. No, él estaba hinchado nomás de aire. Con la falta de alimento, ¿sabes? Arroz con aire. Arroz con aire. El siguiente es una mujer que vive ya en el cono, en el centro urbano del Shanghái más próspero. Perfecto. Sin embargo, la detienen, la policía china, y no está muy claro por qué, sin embargo, al parecer algo, algún delito había cometido. Mira cómo reacciona cuando se le piden los documentos a esta mujer china. El chino mandarín la conmina a que entregue sus documentos, pero esta mujer, del que no se tiene más antecedentes, evita los documentos. Tal vez no tenía documentos, tal vez llevaba droga o un cadáver en la cajuela del vehículo y se va. Y mira con quién se va. Con el policía. Y recorrió varios kilómetros con el carabinero en el capó del vehículo. Locos chinos. Esta gaya es loca. Locos chinos. No es que el policía se estaba declarando, por ejemplo, y quería... Las penas que riega esta mujer. Del infierno. Eh, algunos 120 años. No, no, de hecho ya... Pintar la muralla china. Sus órganos ya tienen duende. Limpiarla. Limpiar la muralla china. Claro. Con el mismo método del anterior cabello. Ahora está. El siguiente es un comercial chino. la televisión china generalmente se dedica a programas relacionados con la medicina, con la salud, más por el bien de la comunidad. No hay estelares como al esquema occidental. Sin embargo, hay un comercial que yo les traje un spot que es muy similar a los que tenemos acá. Tiene elementos de occidente. Es una pala multiuso. Pala. Él es el modelo y que nos muestra cómo se puede utilizar esta pala que se vende en ferreterías o en mercerías. Hay para hacer de todo con la pala. Mira, no puede ser de pala acá también. Pero no es... Una pala china. Estos son como los comerciales de bebida colaca, pero allá no hacen nada. De hecho, los fabricantes de la navaja suiza reclamaron porque otra copia china más. Y es como un escudo. Ya. Lo voy a ver. La misma pala. Mira para cortar. Oh, corta los rabanitos. Pero qué pasa con la higiene de esa pala, eh? Mira. Mira, y tiene destapado. Ya. Y en remo. ¿Cuánto vale esta pala? Ahí estaba el precio, ¿no lo has visto? China. Ahí estaba el precio. Una rayita así y otra así. 6 mil. 6 por niño. Oye, me parece buena así. Sí, pero hay que tenerla. Y sirve de todo eso. Es destapador. Es que tiene que pala china. Los amigos deberían tenerla a usar el de Supervivencia 2012. Exacto. Se están perdiendo plata y deben traerla para la china. O la cagó. Se habla que los autos chinos son baratos pero que sin embargo son económicos y son muy buenos. O sea, son económicos hasta en la duración. ¿Qué voy a mostrar? Vamos a ver cómo un distribuidor de camionetas chinas no tenía tanto espacio para llevar estas camionetas de un lugar a otro y miren la manera que encontró para ahorrar espacio. Entienden, sabemos que hay demasiada gente. Lo vemos, lo analizamos. ¡Locos chinos! No pudiendo llevar los vehículos de los vehículos uno encima de otro. Pero son unos más. Amarrados. Oye, ¿se pasó esto? Así como... Esas son un chino y lo mejor de todo que nos van amarrados. Van lentito, van lentito con freno de mano. Pero esas dos de al final van amarrados. No, 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 con freno de mano. Los autos chinos son así. No, van amarrados. Van con freno de mano. Exacto, con el freno de mano. Así es un auto chino, un auto bueno, un auto chino. Los subes por rampa y van montando uno con otro. El hombre sabe. Mere, ¿eh? San Hong, ya. Gracias a vos. ¿Gan San Gé? Después. Bueno. Oye, ¿o? Sí, sí. Este sí. Ya, ¿cuál? Lo que pasa es que yo voy traduciendo acá. Exacto. Está traduciendo el mandarín. Bueno. Este ya lo vimos hace un par de semanas y es un joven chino que está con problemas cognitivos severos. Le regalan una motoneta y no sabe manejar y mire el lío que arma en plena avenida del Shanghai Urbano, en el conurbano del Shanghai, en el centro, en la Plaza Italia de Shanghai. Ya. Mira lo que sucede. Problemas cognitivos severos. Es el hombre que está en el medio de tu pantalla va arriba. Oh, ya. Chocó una vez. Ya chocó. Ah, polera blanca arriba. Polera blanca arriba. Se le va la moto. Choca de nuevo. De mareando. Sí. Tiene la polera cagamos, güey. No sabe manejar. Pero mira. Oh, de nuevo. Sin embargo, ahora es el momento en que puede pedir ayuda porque ya es notorio que no sabe manejar. Está bajo efectos. No, problemas cognitivos. Se tomó una cerveza. Y ahora dice, bueno, mejor me voy a mi casa. Ahí lo ayudan, mira. Lo están ayudando. Se está armando un taco. Me voy a mi casa. Pero ¿cómo decidió tirarse? Ah, pero esta maná fue de mal en peor. No decidió tirarse. Se cayó Juan José. ¿Cómo voy a decidir tirar su niño? No, un suicidio, viejo, después de estar completamente perdido. Que podía ser un suicidio chino. Eso fue un juicio abreviado. Eso es lo que le esperaban de la justicia. Y con este último video terminamos la parte de hoy. Locos chino. Ay, pero estaban tan buenos. Estaba muy bien. ¿Qué pasaste? Mañana más. Espectacular. Oye, y a la vuelta del comercial escuchen bien porque les vamos a mostrar de manera exclusiva cuáles son las nuevas drogas que están usando los jóvenes. Ahí estamos viendo unas imágenes de una droga que ya está pronto, ya se está instalada en Latinoamérica. Se llama Cock Drive. Esas son las secuelas que te deja el uso de esta droga cuando se abusa y se usa de manera prolongada. Ya está aquí, muy cerca, está en Argentina, está instalada, puede que pronto llegue a Chile. Así que atención con este nuevo tipo de drogas para estar atento a la vuelta comercial. Exactamente. Y atención, no solo eso, fíjense que impacto mundial ha causado que en un museo unas reliquias egipcias comenzaron a tener prácticamente vida propia. Oh, sí. Comienza a moverse. Oye, ¿qué onda para estar? Porque obviamente el museo dictaminó que claramente las imágenes son absolutamente reales. Nadie entiende cómo llegaron a ese proceso. ¿Se trata de alguna maldición? Pues bien, eso es lo que vamos a desvelar también a la vuelta de comerciales. La impactante es momia que esconden escalifriantes y catastróficas catástroficas. Maldiciones. Reliquias también, por cierto. Una pausa y ya volvemos. Cortito. Tal como les dije antes de los comerciales y a propósito del tema de la droga que está muy instalada en la ciudadanía, en distintas sociedades, en Argentina, Chile, Estados Unidos, distintos estados, Uruguay, empiezan a aparecer nuevas drogas y es importante estar atento a este tipo de nuevas drogas y estos derivados porque muchas veces estas nuevas drogas son subproductos de elementos que están disponibles en cualquier supermercado, en un almacén, en una oficina, en una casa. En donde está garantizada la destrucción del cuerpo porque son, digamos, de una calidad completamente destruida. Y que pueden estar en tu casa. En tu casa. Son inventos. Con los químicos que limpiamos y esas cosas. Estás duro. Y no han podido hacer una droga que no te haga adicto, que no te haga ponerte gordo, que no te haga ponerte flaco excesivamente. Pero es que hacen malpas que son dañinas por eso son drogas. Claro. Yo creo que cuando está ahí así es porque ya está ahí en el túnel. Es destruir. O sea, ya digamos, ya está complicado. Por ejemplo, alcohol gel. Miren, por favor. La droga del alcohol gel. Ahí está. Bueno, esto está en todo el lado. Sabon antibacteriano, modo de uso oral, los efectos vómitos, disminución de la capacidad respiratoria, náuseas y somnolencias. Sí, señores. No, no, el alcohol gel lo que hacen es lo disuelven muchas veces o también lo pueden... Y te lo tomáis. Mira, ahí está la imagen y también lo toman. Ah, pero te lo tomáis directamente. Además, el sabor de eso es malísimo. Ah, pero qué huevo. Mira cómo toman el alcohol gel. Pero qué huevo, no es más enfermo. Pero pa' qué. No, pero espérate, pero es huevo. ¿Qué te produce eso? Ah, porque es el alcohol. También le destilan el alcohol. Ojo, hay manuales en internet donde le destilan el alcohol y lo separan también. Ya, pero eso es alcohol metílico, no, porque son sorbentes. No es alcohol etílico, no es el alcohol. Ese es químico, pero así de limpieza dura. No es, digamos, algo que fermentó y crea grandes cantidades de alcohol en términos de azúcar. Es un químico. ¿Qué produce? ¿Una distorsión esto? bojo, pérdida de conciencia, mareo, espana. ¿Por qué es lo supuestamente rico que te pasa? ¿Cuál es la sensación? En este caso, nada, es que ha agotado. Claro, lo que pasa es que también cuando uno está en la posición de las personas que consumen esto, básicamente lo que para ellos es rico, para lo que uno es rico hay un nervismo de diferencia. Esto es casi de aburrido, bueno, es como que hacemos ahora, ya, tomamos jabón. Ay, pero yo me acuerdo, yo me acuerdo cuando yo era así, universitarito, que habían que tomaban jarabe para la tos. Bueno, aquí está, ciprepol, ahora, ahora vamos al tiro. No peleas, hay que tomar el ciprepol, al seco. Pero, ah, ¿y tú decís, ¿qué provoca esto? Ahora notos que hay más, poos. Ya vos, la marca está dando un descrito, esta es una de las drogas más antiguas que es un subproducto de un elemento que está disponible, que es el jarabe para la tos. Antiguamente se llamaba acá en Chile ciprepol, si no me equivoco. Exacto. Nombre, dextrometorfano, modo de uso oral, efecto sedación y pérdida de conciencia. O sea, uno queda absolutamente sedado. Claro, porque la dosis recomendada es una cucharada de té de esta cosa, o sopera. Mandarse el frasco entero, y claro, yo creo que iba a oír. Pero, ¿cuál puede ser el placer lo que preguntaba la José en el video anterior? ¿Qué provoca esto? Porque tú decís, ya, ok, me tomo la cuestión, pero ¿qué me provoca? Voy a alucinar, voy a ver cosas, pero aquí dice, pérdida de conciencia, por lo tanto, ¿cuál es la gracia de que yo me tomo una cuestión y que quede botá? Ahí es lo que respondió Gonzalo. Pero mira, ahí están vacilando con jarabe. Esto tiene, por ejemplo, para que se hagan una idea, este jarabe, o los jarabe tienen, tienen un alimento que se llama codeína, que es un derivado del opio, un opiáceo también. Es menor en milímetro. Pero que produce adicción también. Es que en ese estado, cuando estás consumiendo tónico, estás consumiendo alcohol gel, eres una persona absolutamente adictiva a cualquier cosa. Ya iría adicta al alcohol natural. Es personalidad adictiva. Y finalmente les queda gustando y autodestructiva. Les queda gustando el estado en que se encuentran. Obviamente, digamos que han volado todo el día y algo que ni siquiera lo tienen que comprar porque está dentro del botiquín de los papás. ¿Cómo se era la caña de tomar? No, 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 no. Horrible. Volví a tomarte el alcohol gel del baño. Para no sentir la caña. Pero hay un fin último en el día. Se puede entender de que ellos hacen esto, porque si vemos como el entorno, la locación donde están, no son chicos que en definitiva tienen problemas económicos, no por lo menos es lo que se ve. No son marginales. No, el fin... Claramente es una distorsión por una falta de comunicación en el hogar. No, no, no. Porque efectivamente quieren escapar de sus problemas. Todas las anteriores. ¿Tiene que haber? No, no. Pero, 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 yo creo que... No, pero, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no tiene que ser, digamos, sin ecuanol. O sea, simplemente lo buscan por los efectos loca. Es simplemente para distorsionar y botar los antiguos nomás. Pero si mi hijo está tomando jabones porque quizás yo algo hice mal es como mamá. Pero, ¿sabes qué? ¿Qué educación estoy proyectando? No, pero yo no sería tan radical que hacer cargo a los papás porque yo conozco gente de mi edad allá que se quedó pegada en la droga y que con familias súper bien constituidas y con hueones que se quedaron pegados nomás porque les gustó y las hermanas son sus hueones. Claro, pero yo creo que sus hueones estén tomando tónico. No, pero pegarse en la pera y estar en la domingo y estar en el nado. Y todos los hijos jóvenes incluso hemos querido meter los dedos en el enchufe. Para cantar que se siente. Claro, o sea, son curiosidades exploratorias y hueones. Por eso te digo. Y todos los hijos jóvenes se arrepienten, incluso digamos se han metido en hueones. Y por último, Salfa, ¿sabes qué? Yo creo que ni siquiera arrepentirse porque yo digo, hablo por mí, yo hice un montón de cosas de joven, así cuando era soltera, cuando no tenía responsabilidad y todo. Y hoy día digo, ¿sabes qué? A mí no me vienen con cuentos. Ni mi hija me viene con cuentos mañana ni nadie me va engrupir porque yo sé lo que es esto, sé lo que es lo otro. Lo que yo sí digo que hay gente que tiene una personalidad que la hace más vulnerable y que se hace adicta y que no tiene nada que ver con que tengan papás como el culo ni familia disfuncional ni nada. Es simplemente porque son hueones que les gustó más el carrete o la locura que el resto. Y punto. Sí, eso pasa, pero también de repente se asocia a una soledad. Hay alguien que querer aferrarte a algo y a un grupo de amigos y hacerte el choro como lo que hablábamos la otra vez. Sí, yo creo, es que yo digo que no, claro, que no es de evaluación directa. O también son pelotudos, no más. Sí, sí, sí. O sea, hay de todo. Por eso, en el fondo. Claro, no es... Ahora, es la locura. O sea, es parte de un proceso casi natural. O sea, hasta un psicólogo te dice el niño que no quiera caminar es el hecho raro también. Que se cuide, que se cuide, que se cuide. Que se cuide el peligro. Mira, yo cuando chico era tan pelotudo que... Testimonio? Testimonio. Puedes poner un piano si quieres. Tan pelotudo que como que yo hacía como que fumaba y prendía los fósforos y me aspiraba el humo y después le cortaba. Chicha peorco, güey, peorco. Y a ese lo hacía como una caja de fósforo y cuando hacía frío se cuela el hilo. Ay, pero Gonzalo... Y tira así como humito. Y me sentía bacal. Gonzalo, Felipe lo sigue haciendo. Se cuela. Felipe hace como que fuma cigarros solamente para estar ahí como... ¿Qué? Aspira fósforo. Como en el ambiente fumando y no sabe aspirar. No, no, apira el fósforo. El cigarro fue por el humo. Y tú lo hacías más sano que estar fumando. Tú vas a hacer más sano. Gonzalo, y tú lo hacías. Se guarda el hongo acá y los botas. ¿Misca le pillaron, no? No, nunca, imagínate. ¿Nunca le hicieron eso? No, con fósforo no. Bueno. Me lo olvidaron. No, la estupié, obvio. Los aerosoles, señoras y señores, también, esos que están en la casa, los que están ahí acomodados en cualquier parte de la cocina, también lo usan para durarse. Pero los que son así como para aromatizar, ¿no? No, no, no. ¿Lisofón? No, no, no. Air Duster, ahí está. Pero qué hace, Pilar. Balbuceo, alucinaciones, arritmias cardíacas, señoras y señores, euforia y delirios a los que provocan el aerosol. Hay unas imágenes también de los daños y un poco las secuelas. Mira. ¿No podrías quedar medio tontón después de consumir este tipo de agua? Pero imagínate. ¿Puedes quedar secuelas? Es como el neoprene, por ejemplo. Imagínate el bombardeo a las neuronas. Es que ya eres medio tonto cuando lo vas a hacer. Antes de hacerlo. Esto en Estados Unidos y México ya ha causado muertes de muchas personas y en Chile también. Pero es como lo mismo que hacen con el neoprene. O sea, o sea, como que echaron todo el aerosol en una bolsa y lo aspiran de ahí. Comienzan a respirar sobre la misma. ¡Oh, qué rancio! Daño irreparable para que Bustamantes se juntan, hacen esto. Mira, mira, mira. Mira, directo. Y no hay registro de que... Ah, son los tiranos para el bosque. Oye, Gonzalo, no hay registro porque esto haya que esperar cierta cantidad de rato porque me imagino que cuando uno se manda un papelón de esto no puede llegar a tu casa así. Claro, tenés que esperar a que se te pase la carga del cambio. O que te quiera que se haya una secuela en la cara. Que quiera así como... Yo creo que ellos viven en situaciones bastante... desfarias y malas y en familias bastante disfuncionales. Pero el tema del video que mostraba Gonzalo recién se veía en una casa como súper bien y todo y estaban adentro de la pieza carreteando haciéndose bolsa. O sea... Yo no conozco a nadie ni casos cercanos de gente que aspira a verlo solo. O sea, o que se tome jabón líquido. No, no, no. No, si claramente estos ya son sucedanos de la droga. Bueno, quizá el primo de un amigo tuyo que tiene 16 años el fin de semana se mandó un aerosol. ¿Quién sabe? ¿Me entendió? ¿Eso es como la edad para este tipo de droga? 16, 15, 16 años. Claro, porque son muchachos jóvenes que no tienen, digamos, digamos, la valentía, digamos, ni el dinero para andar comprando drogas, digamos. Entonces, obviamente, necesitan armarse lo que ustedes dicen. Las cosas que hay en la casa. Claro. Y de repente por internet descubren estas cosas y ¿sabes qué? Pero cuéntame. Ahora, ahora, medio tonto lo voy a decir quizá, pero de repente es mejor así por huevear y nunca más que lo hagan en la casa que estos que están en la calle que quedan súper vulnerables a cualquier entorno. Oye, siempre encuentran un subproducto darle otro beneficio o uso o mal uso a, por ejemplo, no sé, esas pastillas que son para adelgazar. Muchas veces se le decían pepas, gomas, no sé, esas pastillas para adelgazar y te dejaban como despierto. Es muy heavy ver a estos pendejos de repente drogándose. O sea, yo una vez vi un pendejo de haber tenido 13 años con una bolsa de neoprene y quedé muy impactado. Y es muy heavy. Yo era en mi auto y miré para el lado y de repente este con la cara totalmente distorsionada y como apoyado. Y si es cuál es el problema, tú sabes por qué lo hacen, lo hacen porque eso les quita el hambre que es una hua muy terrible. De hecho, le dicen pollo con arroz porque la misma sensación de satisfacción que da el haber comido un pollito con arroz. ¿En serio? Sí, lo voy a muy terrible. Es una pena. No, ¿en serio? ¿En serio? Un neopreno. Pero esto es distinto porque esto es por recreativo. Lo otro ya va... Oye, y la benzina, yo también leí una vez una cuestión que decía que aspiraban benzina así como, claro, como que lo untaban. Sí, por supuesto. Antes de ir a comerciales quiero mostrar una imagen que tú me preguntaste en comerciales, Gonzalo, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué son esas imágenes? Bueno, hay una droga que la titulan la titulan cocodrilo y esas son... Chucho, pero eso te da como gangrena. Así te deja cocodrilo que es una inyección subcutánea que te produce euforia, boca seca, extremidad de pesada. Miren, miren, pero les voy a contar más detalles, más detalles de cocodrilo a la vuelta de comerciales de esta droga casera que te produce estas secuelas en el cuerpo. Ya está en Argentina. Puede que esté en Chile o que esté llegando a Chile la manera en que se fabrica. Así que tengan ojo con la droga cocodrilo. Excelente. Y no solo eso porque también vamos a hablar de este video que obviamente causó un nivel de impacto impresionante. Avalado por precisamente los administradores del museo dicen las imágenes que vamos a ver son absolutamente reales y vamos a revelar las impactantes momias que esconden catastróficas maldiciones. El video lo vamos a ver enterito. TV no lo van a creer. A la vuelta comercial también, por supuesto. Hoy podemos a pantalla completa por favor con las imágenes de cocodrilo o cocodrail droga inventada en Rusia, señoras y señores. Vean por favor cuáles son las secuelas. Ahí está Crocodile Crocodile ¿Por qué es ruso? Porque es ruso, claro, modo de uso. Inyección subcutánea como les había comentado anteriormente. Euforia, boca seca, esta media espesada, daño en la piel hasta los huesos. Es la erosión que le borra. Es como un óxido. ¿Pero de qué está hecho? Ay, mirad el brazo. Pero weón, le falta un pedazo. Uh, weón, le va hasta el hueso. Pero weón. Esta vez es una decisión tremenda para llegar a eso. Espera, ¿te la están curando? La están curando, claro. O sea, le están sacando la piel muerta, ¿cachai? Entonces llegaron hasta el hueso. ¿Cachai? ¿Qué es la droga? ¿Qué es la droga? ¿Qué es la droga? Escúchenme bien. Esta droga está compuesta por... Weónica. Maca. Esta droga está compuesta por codeína mezclado con gasolina, ácido clorhídrico, yodo y póforo rojo. ¿Yodo y póforo rojo? Y esto se lo están inyectando, señoras y señores. Hay casos en Argentina ya de esta droga llamada Coco Trail. Llegó ya a Argentina. Llegó ya, mira. ¡Mira! ¡Ah, weón! ¿Qué parte es esa? ¡Ah, el muslo! ¡Gibby! ¡Mira esto! Pero esto no hay gente que antes de una fiesta quiera llegar un poquito más alegre. ¡No! Es que sé que ya está quita. ¡Claro! Son angustiados ya que... ¡Ah, le hace... ¡Junkies! 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 ¡No te pasaste! Piense tú que este puedes conseguir el gramo en 60 euros. ¿Y ese qué parte? ¿Ese es el cuerpo, el brazo? ¿Qué es? ¿Qué es pincha? El muslo. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Puesto! ¿Qué está? ¡Huebón! ¡Qué está rígando! Esta, como ya les decía, ya se encuentra... Mira, perdió parte de los dedos. Claro, este da como gangrena, así, claramente, te comen al tejero. Esto ya se encuentra, pero es que obvio. Es como echar... Imagínate que se te lo chas de la sangre y eso termina de recorrer, digamos, todas las terminaciones de los vasos sanguíneos y termina, digamos, las partes más debiles donde la piel es subcutárea y después con profundidad te lo corrompe. ¿Cómo no te comas? El nivel de adicción hacia esta droga es muy potente como para llegar a quedar en estos estados y seguirla... Uno, alto nivel de adicción y dos, bajos costos. Pero viejo, una droga muy barata. ¿Cómo no llega eso al corazón y no lo destruye rápidamente? ¿Cómo esa mujer está bien? Esta es una heroína casera, al final, que lo hacen con los elementos de desecho. ¿Qué es el fósforo rojo? Fósforo rojo, mira, ahí me pillaste, pero yo creo que el... Digamos, es un derivado del fósforo, digamos. Pero era muy potente, claro, así como muy heavy. La gente benzina. Claro, ya... Claramente explosiva, Laura. O sea, explosiva. Es como el ácido que tenemos en la guata. Es un ácido explosivo. Ya hace que... Imagínate que todo funciona. Porque ya va bastante fuerte cuando uno vomita y digamos... Horrible. Y las cuerdas vocales te quedan destruidas y tiene que pasar tiempo para poder hablar. Es por eso, imagínate eso. Te pasa. Ahí está, atento, esas son nuevas drogas que se están instalando, que se están usando hace tiempo. Cocodril ya se encuentra en Argentina, hay casos de eso. Atento, por favor. ¿Qué pasó? Mire y avise si ve algo raro. Ahí pasa. Exactamente. Bueno, atención, yo les tenía prometido un tema y todo esto nace a partir de un video que causó alto impacto, sobre todo cuando es corroborado por los administradores del museo de estas momias que parece que en algún momento es como si tuvieran prácticamente vida propia. Es por eso que yo les tenía prometido hablar sobre las impactantes momias y las catastróficas maldiciones que ya habíamos hablado un poco de este tema, pero tenemos nuevo antecedente. Ahora, necesito tiempo para desarrollar esto y hoy día el programa estuvo tan entretenido que la verdad es que ya se nos acabó, digamos, el reloj. Mañana. Y por lo tanto que mañana sin falta vamos a hablar y el video sin censura completito que hoy por hoy está dando que hablar y dio la vuelta al mundo, amigos míos. Pero lo que sin falta viene ahora es Expediente S junto a él, Juan Andrés. En nuestro ejercicio película original versus la mala copia, un clásico familiar de todos los tiempos. Este es el extraterrestre de Giebrest, Steven Spielberg versus la versión turca con ese enano disfrazeado de papel maché ordinario. Con los efectos especiales con hilo colgando, con un tremendo ejercicio férmico y la carreta en vez de las bicicletas volando. También tenemos a Clive Owen en la mejor escena de este tremendo actor. Killer Elite, Sin City, Hijos del Hombre, Shoot Em Up, no falta ninguna que este hombre es un maestro al volante, disparando, oponiéndola. Bien, obviamente elimina a todos sus enemigos. Y eso no es todo para los amantes del gore, el cine, el terror extremo. Hatchet 3, el último capítulo del mejor y gran heredero de Jason Burgess de martes 13. Y eso, corre hacha, corre machete, nos vamos con todo esta noche en fría del día martes. Esto comienza ahora en expediente ese. No se vayan, nosotros nos vemos mañana. Chao, muchas gracias. Gracias.